Son las 8 de la mañana con 30 minutos, esto es Buenos Días Perú. Estamos muy preocupados por la situación que se vive en el país con los fenómenos del clima, la situación que se ha generado, por ejemplo, en Pisco, la situación que se genera en Arequipa, la situación que se genera en Chosica, es decir, algo está pasando con la naturaleza y para eso vamos a continuar con más, ¿verdad? Sí, nos vamos directamente al CENAMI, que es el ente que puede brindarnos algunas luces y respuestas. La ingeniera Teresa García ya está conectada con nosotros vía Skype. Buenos días, ingeniera. Buenos días, María, y buenos días, Jaime. Buenos días. Muchas gracias por atender a nuestro llamado, imaginamos que están bastante... Bueno, estamos a nuestro servicio. Gracias, bastante ocupados monitoreando lo que está sucediendo en el país. Si nos pudiera dar un panorama justamente de estas lluvias que han provocado huaicos en algunos casos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿A qué se deben si es que tienen un origen, una causa común? ¿Y qué podemos esperar los próximos días? Porque tendremos que sigue lloviendo en las partes altas. Las lluvias se vienen presentando con bastante intensidad desde el mes de febrero en el sector sur de nuestro país, centro y norte, es decir, a nivel nacional. Esto se debe a que las circulaciones atmosféricas, tanto en la atmósfera alta, me refiero a los 14 kilómetros, o en la atmósfera media y baja a nivel de superficie, están favoreciendo la corte de humedad. Por una parte, la humedad desde la Amazonía, y por otra parte también, la humedad que proviene desde el Pacífico. Entonces, estas humedades van por llevar a la formación de nubes, y sobre todo hacia las cuentas del Pacífico, ¿no? Entonces, la humedad se viene presentando hacia la barrieta occidental de los Áfricos, incluyendo Arequipa, y es lo que ha sucedido el día de ayer, donde se han presentado granitos y tormentas eléctricas bastante inusuales para la misma actividad del Pacífico. Ahora, las humedades van a continuar en los próximos días. Hoy día, la humedad va a continuar, pero se descarta la ocurrencia de tormentas eléctricas en la misma ciudad. Hacia las partes más altas, sí. Ahora, no solamente a nivel de Arequipa, estamos también reportando, o se va a presentar la lluvia a nivel de Apurí, más cuantanbrica, ayacucho, y eso puede generar algunas lluvias, inclusive potrasmarse hasta Ica, ¿no? Entonces, las lluvias... Señora García. ...intensas también incrementan el nivel de los ríos, y generando inundaciones o gordos en algunos sectores. Ingeniera García. Sí, hija. ¿Cómo está? Esta situación, usted o el Cenami, ¿la podría calificar de regular, de normal, o es una situación anómala, por un lado? Y por otro lado, si estos fenómenos, esta situación, estas lluvias, van a continuar, ¿y hasta qué momento? Bien, es una situación normal hacia anómala, porque ya las presentaciones han sido bastante significativas. Entonces, las lluvias han excedido al promedio histórico que se esperaba para muchas localidades de nuestro país. Ahora también, históricamente, los meses de febrero y marzo son los meses más durosos. Pero, ingeniera, una consulta... Continúe. Una consulta. Ustedes tienen, pues, un sistema de monitoreo, quizás luego nos lo pueda explicar un poquito, pero ¿cuál es el proceso de alarma o de alerta que ustedes dan a las diferentes regiones? Porque nos preguntamos si para ustedes, el CENAMI, esto es una situación de normal hacia anómala, pero todavía califica como algo normal. Quiere decir que es esperado. Y si es esperado, hay cierto nivel de previsibilidad. Entonces, queremos saber cómo les avisan ustedes a las diferentes regiones o localidades para ver dónde están las responsabilidades de estos huaycos que se llevan casas enteras. Miren, nosotros emitimos alertas meteorológicas. Esta alerta meteorológica es difundida en nuestra página web y sobre todo, sino que es la entidad de ver la parte de evaluar los efectos y los efectos que conlleva este... A ver, perdón un momentito si le entiendo bien. Ustedes no se comunican vía teléfono ni radio, sino que ponen la información en la página web del CENAMI como en forma de alerta, ponen la información ahí. ¿Y desde ahí ustedes esperan que la recojan los diferentes afectados? Bueno, en nuestro caso tenemos las dos vías, vía web y otra por vía teléfono o por RPN nos comunicamos con INESI en primer lugar. Y luego también a nivel de las diferentes regiones tenemos las direcciones regionales del Suráneo. Entonces los directores de cada región están enterados de la nueva alerta que se está emitiendo, ¿no? Entonces por ambos lados, tanto a nivel de IBEX y clima como a nivel de los regionales del CENAMI. Ingeniera García, usted me ha dicho hace un momento que esta situación es calificada por el CENAMI de normal a anómala. ¿Por qué anómala? ¿Qué la hace llegar a ser anómala? ¿Qué situación concreta está pasando en el clima para que usted llegue a esa conclusión? Bueno, la cantidad de precipitación que se ha acumulado ya tanto en los meses de enero como en febrero han superado a su normal climática. Es decir, que en muchas localidades esta proporción es de 4 a 7 veces de la actividad que se esperaba, ¿no? Por consiguiente, la actividad durante este año a nivel nacional ha sido bastante positiva, con anomalías positivas respecto a su normal climática, ¿no? Ahora, ¿con cuánta anticipación ustedes pueden dar estas alertas? Porque yo sigo tratando de entender cuál es la cadena, ¿no es cierto?, desde el centro de información original de ustedes del CENAMI hasta el huayco que se lleva a las casas. Es decir, usted nos dice, nosotros monitoreamos, pasamos la voz tanto en la web como en las direcciones regionales del CENAMI y a INDECI regionales, y luego de ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo trasladan esa información a las autoridades locales? ¿Y con cuánta anticipación, sobre todo, me interesa saber? Bien, la anticipación mínima que nosotros emitimos es 24 horas, pero mayormente estamos indicando las alertas tres días antes de la ocurrida del evento. Ahora, no solamente nos limitamos a un evento virtual, sino a nivel nacional. Entonces, la prohibición de la alerta es hasta los 120 o 144 horas. Ingeniera García, solo para precisar, en estos momentos hay huaycos y hay damnificados en Ica, concretamente en Pisco, en Arequipa y en Chosica. ¿A estas localidades, que son cuatro, se les reportó esta situación? Es decir, ¿CENAMI pudo advertir con una alerta? ¿Y con qué anticipación, si fuera tan amable? Bueno, en la última alerta que emitimos, justamente que tenía su término del día domingo, en esa alerta indicamos las áreas posibles donde ocurrir las precipitaciones. ¿Pero cuándo fue esa alerta? En la última alerta indicamos casi todo el sector sur y toda la cuenta del Chico, la vertiente hospital de Los Ángeles, incluyendo la costa norte, ¿no? Entonces, en esta parte es bastante importante que las autoridades consideren nuestras alertas y puedan poner en práctica también todas las acciones que conmigo, ¿no? Porque la zona ha estado bastante vulnerable. O sea, ¿no le hacen caso a sus alertas, entonces? Bueno... Un caso tardío, ¿entonces? En este caso, las alertas meteorológicas muchas veces han servido para tomar las precauciones. Según las reuniones... Ok, pero disculpe, Ingeniera, la primera alerta que ustedes han puesto, la primera alerta que ustedes han puesto a las zonas que ha mencionado mi compañero, ¿cuándo fue? Bueno, si es que me permiten, lo podemos revisar la página web de la alerta. Claro, ¿cuántas horas o días? Porque el Huayco ha sido el sábado. Las lluvias o resales han sido sábado y domingo. Queríamos saber si fue 24 horas antes o 3 días antes, como usted nos estaba mencionando. Sí, aquí también lo verificamos la información. La última alerta... No, no, no la última, la primera. No, disculpe, o sea, la primera alerta ha sido en enero de este año y la última alerta, que ha sido la alerta número 10, ha sido emitida el... ¿Cuándo? El 5 de marzo y ha tenido una salida del día, hasta el día sábado, término del día sábado. Bueno, clarísimo, 5 de marzo fue la alerta del Cenami y los Huaycos han sido el día 11, 10, 9, ¿no? El día 9... Cuatro días se rieron de las alertas. Nadie toma las precauciones. Ingeniera García, muchísimas gracias por estos minutos. Y por el trabajo. Gracias por el trabajo que hacen. Esperemos que esto sea un jalón de orejas a las autoridades, para que tomen en serio las alertas. Gracias.